Hola chicos, os paso ahora en la segunda parte del videotutorial del logo animado en el cual tenemos que poner en práctica los otros dos principios básicos de animación que trabajamos en clase recordad que durante el primer videotutorial lo que hicimos fue crear fotogramas clave para crear las animaciones de nuestros elementos que participan en la composición con lo cual ya tenemos la animación básica creada, reproducimos y como veis es una animación muy básica en la cual los elementos tienen una velocidad constante y no tienen efectos cinemáticos de animación como por ejemplo de rebote o de aceleración y desaceleración de movimientos que hacen que las animaciones sean más naturales y tengan en perspectiva subjetivamente el efecto es más cinemático bien, vamos a comenzar por aplicar el segundo principio de aceleración en este caso podemos empezar cuando los elementos empiezan a moverse generan una aceleración no empiezan a moverse a una velocidad por ejemplo de cien kilómetros por hora un coche cuando comienza a acelerar cuando quiere adquirir una velocidad de cien kilómetros por hora ha de acelerar en este caso todos los elementos tienen velocidades constantes si miramos la, por ejemplo, cogemos de la cabeza el parámetro de posición y desplegamos el editor gráfico y de aquí seleccionamos que queremos ver la curva de velocidad ¿de acuerdo? veremos que en el primer fotograma y hasta el segundo fotograma la velocidad es constante y en nuestro caso nos interesaría que hubiera una aceleración de este tipo ¿de acuerdo? al bajar este fotograma a este punto estamos indicando que aquí la velocidad es cero comienza a acelerarse hasta llegar a este punto en este punto adquiere la velocidad máxima y luego desacelera podemos reproducir ahora el efecto es un como la cabeza se mueve a lo largo de una distancia muy grande y el tiempo es muy pequeño puede ser que no lo veamos correctamente este efecto si reproducimos veremos que aquí más lentamente la velocidad está perdiendo y aquí ha desacelerado completamente hasta que se mantiene estático bien esta manera que tenemos de controlar la velocidad es una a partir del editor gráfico en realidad voy a deshacer para volver al punto inicial y volvemos a este a la línea de tiempo normal tenemos otra manera de controlar lo que son las aceleraciones si clicamos con el botón derecho en cada fotograma y nos vamos a asistente de fotogramas veremos que tenemos opciones para acelerar y desacelerar en inglés es easy is o easy is in o easy is out las variaciones bueno el easy in quiere decir que desacelera en el punto en el punto hacia el punto de entrada digamos y el easy is out es al revés o sea empezaría a acelerar en este caso si lo que queremos es que comience a acelerar en el punto de entrada le diremos easy is out ¿de acuerdo? en este punto comenzará a acelerar hasta llegar a este punto si ahora seleccionamos el editor gráfico veremos que hemos hecho la misma operación de antes pero en este caso con un solo clic y directamente en la línea de tiempo bien vamos a repetir este mismo proceso en todas las propiedades de posición de todos los elementos ¿de acuerdo? entonces seleccionamos las tres capas le damos a la P de posición y con el botón derecho seleccionamos el primer fotograma y lo mismo easy is out y easy is out ya os digo que el efecto en este caso puede ser muy rápido y apenas se perciba ¿no? si ahora reproducimos como el efecto de aceleración se produce en la profundidad de la pantalla no se aprecia correctamente pero acordaos yo os explico este proceso para que lo apliquéis en todos los elementos que creáis que deben ser animados de esta manera que deben tener esta aceleración vamos a hacer una modificación con respecto a los fotogramas clave para hacer la animación un poquito más atractiva vamos a coger todos los fotogramas clave de las capas los primeros fotogramas clave y los vamos a colocar en el segundo acero veréis que ahora la cabeza adquiere más presencia a lo largo de estos dos segundos de animación si reproducimos ahora de acuerdo lo que antes apenas se percibía porque la velocidad era muy grande en un espacio de tiempo muy corto ahora ya comenzamos a percibir que los elementos proceden del fondo de la pantalla de acuerdo por un lado ya tenemos hecho este efecto vamos a hacer ahora repetir el proceso en la rueda que gira de los elementos de ripestyle y la dirección web de acuerdo veis que aquí hay un giro lo que vamos a hacer es que este giro si ahora mismo se produce a velocidad constante ¿veis? vamos a hacer que desacelere perdón para ello vamos a coger con los dos elementos seleccionados porque los dos giran a la vez tienen que tener las mismas propiedades de animación le seleccionamos ahora la R y si nos vamos al segundo fotograma clave acordaos que con el Shift hacemos ancla sobre uno de los fotogramas clave de acuerdo y de esta manera estamos colocados perfectamente en ese fotograma entonces ahora vemos que aquí hay una velocidad de giro constante ¿de acuerdo? con lo cual lo mismo vamos a hacer en este caso desacelerar botón derecho y desacelerar si ahora reproducimos como veis ahora el giro desacelera progresivamente con lo cual el aspecto es más natural bien con esto digamos que quedaría explicado los efectos de aceleración y desaceleración siempre acordaos que podemos una vez que hemos hecho estos cambios podemos seleccionar los parámetros y en el editor gráfico corregir las aceleraciones y desaceleraciones por ejemplo en el caso anterior de posición si seleccionamos ahora otra vez las tres capas y le damos a la P y nos vamos al editor de velocidades como veis el editor de velocidades por defecto no muestra ningún parámetro a no ser que los seleccionemos ¿de acuerdo? entonces seleccionamos posición por ejemplo y en este caso vamos a hacer que la aceleración sea con una forma digamos logarítmica que vaya creciendo exponencialmente más ¿de acuerdo? no nos interesa esta desaceleración final con lo cual vamos a modificar la curva de esta manera ¿de acuerdo? sin modificar perdón la posición en el tiempo de esta manera adquiere mayor velocidad y el choque es más potente sin embargo en este caso veis que al hacerlo aquí la velocidad es tan grande que casi no se muestran interpolados entre los dos fotogramas clave con lo cual vamos a reducirlo un poco más ahora se ven menos interpolados entre medio vamos a reducirlo un poco más por ejemplo por aquí de acuerdo podemos dejarlo por aquí bueno como veis todos los procesos cinemáticos de animación requieren un poco de prueba y ensayo es ir probando propiedades hasta hacer pequeños cambios y reproduciendo siempre ir comprobando para ver cómo quedan los efectos cada uno puede escoger el valor que considere más oportuno bien una vez que tenemos ya los efectos de aceleración y desaceleración y antes de pasar al siguiente principio de animación que es el de rebote vamos a aplicar un efecto que tiene After Effects que está muy bien y es que si nos fijamos en la realidad cuando grabamos con una cámara un objeto de movimiento se produce un desenfoque de movimiento esto viene relacionado por la velocidad de obturación de la cámara y la velocidad del movimiento entonces en este caso digamos que After Effects tiene una cámara interna en la cual podemos ajustar los valores de obturación en este caso por defecto estos valores están ajustados en las opciones de composición y siempre nos podemos crear también una nueva cámara donde podemos ajustar como veis aquí podemos ajustar el aperture que significa lo que es la velocidad de obturación en este caso y como veis también podemos ajustar el nivel de desenfoque también podemos ajustar el f-stop que sería digamos la abertura de diafragma bien entonces en este caso lo que vamos a hacer vamos a eliminar la cámara vamos a jugar con los valores por defecto de acuerdo era simplemente la explicación del funcionamiento de la cámara y lo que vamos a hacer en este caso será activar el desenfoque de movimiento para cada capa es una propiedad que como vimos en las propiedades de capa 3D se ha de ajustar a cada capa de acuerdo en este caso le hemos indicado que estas tres capas tengan efecto desenfoque de movimiento de continuación aquí en la línea de tiempos tenemos la opción de activar o desactivar como veis cuando lo activamos estamos en un fotograma de tiempo en el cual la rueda estaba girando y como veis aquí ahora se aplica este efecto de desenfoque de movimiento que si reproducimos nos dará un aspecto todavía más natural ¿de acuerdo? bien ya tenemos los primeros efectos de desenfoque de movimiento y aceleración con lo cual esto empieza a cobrar un aspecto mucho más interesante nos quedaría aplicar un efecto de acción y reacción que se llama un efecto de rebote basado en el principio de acción y reacción que dijimos es un efecto que se ha aplicado tradicionalmente en el cine de animación y que consiste que de alguna manera que los elementos se deformen cuando entran en contacto con otro elemento de la animación esto le da también un aspecto a la animación mucho más cinemática mucho más perceptualmente es más atractiva digamos también ¿de acuerdo? entonces si nos fijamos en el en el en el vídeo original cuando la cabeza choca contra las ruedas la cabeza tiene un giro sobre la barbilla ¿de acuerdo? esto lo tenemos que hacer si seleccionamos la cabeza la capa cabeza he hecho una pausa por una llamada telefónica continuamos estamos hablando de que la cabeza al chocar con la pantalla tiene un giro sobre la barbilla si seleccionamos la capa cabeza y le damos a la R de rotación ¿de acuerdo? veremos que tenemos cuatro opciones para controlar la rotación uno es por orientación en tres ejes y los otros por rotación en cada uno de los tres ejes acordaos que estamos trabajando en un sistema de 3D de coordenadas 3D en un sistema espacial 3D y nos aparecen en el punto de en el en el centro digamos de gravedad en el centro de escogido por cada elemento tenemos tres ejes de coordenadas si seleccionamos por ejemplo rotación Z haremos un giro en torno al eje Z que equivaldría a lo que es el giro en el plano bidimensional de pantalla si seleccionamos un giro en rotación Y como veis la rotación en este caso es en el eje vertical al plano de pantalla y si lo hacemos con el eje X de acuerdo el giro es sobre el eje horizontal del plano de pantalla y es el que queremos conseguir bien como veis en este caso antes de poder realizar este giro tenemos que colocar el eje en la barbilla porque si no el giro se produce en torno a ese eje que está por encima de los ojos con lo cual no nos interesa vale para controlar esto tenemos las opciones de Anchor Point en inglés o Punto de Anclaje en castellano de acuerdo este parámetro es el que indica la posición del punto de anclaje como veis si yo cojo por ejemplo el valor y de este punto puedo modificar el punto de anclaje en este caso veis he colocado el eje de coordenadas el centro de coordenadas lo he colocado en la barbilla pero he modificado la posición del elemento con respecto a la composición de manera que no me interesa esta manera de proceder lo que haremos entonces será utilizar una herramienta que se llama Paint Behind Anchor Point Tool en castellano tiene un nombre que ahora no me acuerdo es bastante bastante diferente en la traducción de acuerdo lo han traducido de una manera bastante poco bastante confusa entonces si seleccionáis esta herramienta la aplicaremos pero la aplicaremos sobre la capa no sobre la composición la ventana de capa esta de aquí de acuerdo si lo hacemos sobre la composición veréis que empiezan a aparecer cosas raras y es porque lo que estamos haciendo aquí es modificando también la posición del elemento como veis vemos la capa posición el parámetro posición perdón y vemos que aquí ha aparecido un nuevo fotograma clave en este punto al modificar el punto de anclaje en este fotograma vemos que se produce un cambio de posición con lo cual no nos interesa si lo hacemos en este punto que es donde tenemos un fotograma clave podemos hacer lo mismo pero también perspectivamente se producirán otros otro tipo de artefactos de movimiento curvas espaciales ya las veremos tampoco nos interesa como digo lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer sobre la capa para ello hacemos doble clic en la ventana capa en la cabeza en la capa cabeza perdón y ahora con la herramienta cogemos y modificamos el punto de anclaje la barbilla y si volvemos a la composición veremos que en este caso ya hemos modificado el punto de anclaje sin embargo fijaos que no lo hemos hecho de todo bien porque nos hemos colocado en un fotograma clave diferente y hemos realizado una curva espacial vamos a tener que volver a hacerlo y asegurándonos de que estamos en el fotograma clave correcto para ello lo mismo desplazamos la barra de reproducción y con el shift nos colocamos en el mismo punto en el punto exacto y ahora vamos a capa y ahora sí lo modificamos volvemos a la ventana de composición y como veis en este caso hemos realizado correctamente la modificación del punto de anclaje si os fijáis ahora los valores de punto de anclaje son diferentes al anterior la curva de posición es diferente ¿de acuerdo? como veis se ha modificado relativamente la posición de la curva de posición con respecto al punto de anclaje allá donde lo hemos colocado entonces ahora ya sí que lo tenemos correctamente fijaos que si ahora hacemos una rotación en el eje X que es lo que queríamos hacer veis ahora la cabeza rota en torno a la barbilla que es justo lo que queríamos conseguir bien para empezar lo que vamos a hacer primero vamos a colocar un fotograma clave en rotación X para empezar a realizar una animación y vamos a girar la barbilla hacia atrás indicando digamos que la cabeza como tiene una velocidad muy rápida digamos que la cabeza se echa para atrás es como cuando tú vas corriendo y el viento pues te hace que el pelo tenga una reacción que se desplace hacia atrás es un poco este efecto el que queremos conseguir de momento hemos dicho que al girar aquí la cabeza estamos indicando cinemáticamente este efecto de velocidad bien ahora cuando choca con la pantalla la cabeza digamos que girará en esta otra dirección de acuerdo si ahora reproducimos vale la cabeza chocaría y lo que vamos a hacer ahora es el efecto de rebote digamos y vamos a hacerlo como una especie de efecto de muelle la cabeza va a rebotar dos veces en en dos sentidos diferentes de giro entonces nos hace en este fotograma ahora nos desplazamos unos cuantos fotogramas 6 o 7 y en este caso vamos a colocar vamos a volver a girar hacia el otro lado pues por ejemplo a menos 15 de acuerdo o un poco más menos 20 y aquí si antes habíamos desplazado 7 fotogramas más adelante pues podemos desplazar 4 de acuerdo se trata de que progresivamente la sensación de 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 rebote sea cada vez más lenta y para ello también haremos que el tiempo sea más más lento bien entonces aquí le colocamos otro fotograma clave con el valor cero y ya estaría digamos en su posición correcta si reproducimos ahora veremos que el efecto es mucho más mucho más natural digamos le hemos dado a la animación un aspecto un poco diferente bien vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes ahora aquí tenemos velocidades constantes vamos a hacer suavizados aceleraciones y desaceleraciones en el punto intermedio aquí le vamos a con el botón derecho asistente fotogramas clave y suavizado y en el último fotograma clave lo vamos a hacer desacelerado de acuerdo de acuerdo son como veis el aspecto apenas cambia cuando estamos hablando de de cosas que suceden muy rápido a veces no se llega a apreciar sin embargo cuando hagamos el render y si lo vemos en pantalla grande etc todo lo que todo lo que de naturalidad aportemos a la animación va a mejorar nuestro trabajo bien por último también podríamos hacer el efecto de rebote podríamos añadirle unos fotogramas un efecto de rebote también de posición no solo de giro de la cabeza sino de posición entonces vamos a hacer lo mismo aquí por ejemplo cuando choca la cabeza podría ser que volviera a retroceder la cabeza como veis al hacer aquí un fotograma clave de repente nos ha cambiado bastante el aspecto nos aparecen aquí como un efecto de desenfoque de movimiento de la cabeza que está pasando bien al igual que existe al igual que existen las curvas de velocidad y aceleración ¿de acuerdo? existen las curvas espaciales entonces en este caso primero lo que está haciendo es aplicando una curva de velocidad para suavizar el movimiento entre este punto y este punto aquí aparentemente no lo vemos si nos vamos a las vistas en horizontal por ejemplo vemos que en este caso tenemos la vista en planta digamos acordaos que ahora estamos trabajando en un entorno tridimensional con lo cual veis que aquí tenemos la posición del objeto que venía desde el infinito y al llegar aquí y al hacer la curva esta ¿de acuerdo? veis esta es la posición de ese fotograma pues ha hecho una curva espacial tenemos que eliminar esta curva espacial ¿para ello qué haremos? bueno seleccionamos este fotograma con el botón derecho y si nos vamos a Keyframe Interpolation ¿de acuerdo? veis aquí tenemos las opciones de curvas temporales espaciales y otras opciones ¿no? por ejemplo en Interpolados temporales aquí tenemos la opción de generar líneas becieres etcétera ¿no? ¿qué es todo esto? esto se verá mejor con el editor gráfico ¿de acuerdo? veis aquí tenemos unas curvas aquí habíamos hecho por ejemplo una curva tipo becier ¿de acuerdo? entonces estas opciones controlan cómo se van a generar esas curvas si nos volvemos aquí seleccionando este fotograma clave le vamos a decir que la curva espacial en vez de que sea becier que sea lineal ¿de acuerdo? si lo hacemos veréis que ahora en la vista en planta no tenemos ese movimiento hacia la pantalla sino que porque lo que estaba haciendo en realidad era una curva entre dos puntos ¿de acuerdo? estaba haciendo un interpolado espacial entre esos dos puntos con lo cual perfecto ahora lo tendríamos perfecto y si hacemos ahora una pequeña reproducción veréis que el objeto se mueve un poco hacia adelante lo hemos invertido el giro y es justo lo que queremos conseguir bien vamos a mantener esta vista que es más gráfica entonces en el siguiente fotograma vamos a colocarlo por ejemplo en esta posición ¿no? como veréis lo que haremos será que choca se va para atrás y luego coincidiendo con el último fotograma clave de rotación vamos a indicarle que aquí la posición vuelva a ser cero y de esta manera veréis que rebota gira la cabeza pero además tiene un movimiento hacia atrás bien ahora que lo tenemos más o menos ajustado vamos a eliminar esta vista para ello nos volvemos aquí otra vez y le decimos una única vista y reproducimos ¿de acuerdo? es todavía más podemos incluso exagerar el efecto vamos a colocar todavía más lejos y ahora es un poquito un poquito mejor este fotograma clave lo mismo le vamos a decir que esté suavizado y aquí que esté desacelerado y volvemos a reproducir de acuerdo más o menos podéis jugar con los parámetros hasta conseguir el efecto que más que más os guste pero podríamos podríamos darlo por bueno el efecto de rebote bien nos quedaría el giro de la rueda nos quedaría hacer también ese efecto de rebote siguiendo con con la plantilla que tenemos entonces vamos a coger ahora las opciones de giro de las dos capas www y ripstyle le damos a la R y ya tenemos aquí las opciones de orientación rotación y rotación z que es la que estábamos utilizando bien entonces lo mismo cuando esto llega aquí a este punto le vamos a decir que unos fotogramas más adelante por ejemplo 6 o 7 si estamos en el 23 nos iremos al 5 al 3,5 de acuerdo y aquí digamos que va a girar hacia atrás unos grados por ejemplo por aquí estaría y a continuación otros fotogramas más adelante 3 o 4 girará del todo 360 bien seleccionamos 0 y si reproducimos ahora 6 bien como veis aquí ahora hay un efecto un poco raro que parece que cuando vuelve aquí aquí cuando vuelve a esta posición cuando quiere llegar otra vez al 0 se acelera ¿a qué es debido esto? bien en este punto aquí tenemos la posición 0 de rotación con lo cual pero en realidad cuando esto llega gira un poco más ¿de acuerdo? entonces vamos a por efecto de la desaceleración y por efecto de la fuerza que tiene implícita la la rotación esto va a girar unos grados más en vez de ser su posición 0 aquí su posición 0 será aquí ¿de acuerdo? si reproducimos ahora esto parece mucho más parece mejor en este caso ¿no? bien ya estaría casi listo nos quedaría ahora aplicar aquí lo mismo los suavizados de velocidad en este fotograma y en este botón derecho suavizado y ya si nos vamos al último fotograma botón derecho y desacelerado botón derecho desacelerado y ya podemos reproducir bueno pues como veis esto es todo aquí podéis seguir el podéis seguir el video tutorial para ir en aquellos puntos donde os hayáis perdido retroceder y cambiar los ajustes según lo que yo hago en pantalla podéis copiar incluso los mismos ajustes en pantalla no hay ningún problema bien de acuerdo ya nos vemos para la siguiente hasta luego bueno Gracias.